No fueron pocos los rostros que compartieron la alegría de estos infantes, ni pocos los que disfrutaron la presentación por primera vez en la historia del carnaval infantil del Paseo Sin Barreras. Integrado por más de 100 niños discapacitados, esta comparsa mereció el reconocimiento especial del jurado y de diversas instituciones del territorio. Con esos bríos comenzó el desfile de premiaciones al que se unió la compañía de teatro infantil La Colmenita. De paso por la urbe oriental llegaron para sumarle al carnaval los acentos de los bambam. Justamente en figuras como Juan Formel se centraron los paseos del Tivoli, el Caney y Cultura, embajadores de la cubanidad que obtuvieron los primeros lugares de esta fiesta popular. Aún así, el podio más alto lo ocuparon los abelitos, quienes deslumbrantes como de costumbre se alzaron igualmente con el premio de la popularidad. Durante el desfile, las centenarias Cabildo Carabalí Olugo, La Carabalí y Suama, junto a la tajona de la tumba francesa, fueron reconocidas por defender el patrimonio oral e inmaterial de una villa que celebró junto a estos niños el Día Fundacional, bendecido por el santo patrón Santiago Apóstol. A esa ancestral herencia se aferraron congas como Paso Franco y Veguita de Galo, quienes a ritmo de corneta china y engalanada con los personajes más tradicionales, remitieron al público a una raíz carnavalesca que ya ha desandado 345 julios. Defensores de esos toques de antaño, fue la playita quien se alzó con el máximo lauro en la categoría de conga, garantizando con estos infantes la sonoridad de una urbe que ya transita por su medio milenio. Desde Santiago de Cuba, Dairon Cham, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.